Gana, cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo Lantioqueñita, que te damos oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3181 de hoy, 29 de octubre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auscultado por Gana. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 0, 4, 5, 2. Repito, el número ganador es el 0, 4, 52. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para menores de 12 años. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Technology président En el mundo hay mil maravillas. No te quedes sentado en esa silla. Mira por la ventanilla, es la ocasión. Aliméntame con tu información. ¡Con Winkis! Exprésate en mi red porque en internet compartir es entender que esta red social la creamos todos que hay distintas voces, diferentes modos. Ves que está ya a nuestra red, es Wikis. ¡Wikis! Hola amigos de Wikis, mi nombre es Salomé y estamos en la semana de Halloween. Espero que les hayan gustado todos los videos que nos enviaron esta semana acerca de lo tenebroso. Y el primer video que nos enviaron el día de hoy no lo envió Samuel Pitrago. Él fue a un centro comercial y entró al laboratorio del terror, donde tuvo 7 minutos para salir de un susto terrible. Así que pues, disfruten los videos porque esto es Wikis. Pero espera, tenemos terminado. El segundo video no lo envía nuestro queridísimo Wiki. Él nos va a hacer un recuento de los mejores videos de la semana de Halloween. Así que espero que les guste el video y que les haya gustado todos los videos de toda la semana. ¡Rápido! Así que no se lo pierdan. Espero que disfruten todos los videos porque esto es Wikis. Hola Wikis, soy Samuel. En Halloween se pueden hacer muchas cosas. Me encantaron los videos que enviaron. Haciendo decoraciones, disfrazándose, maquillándose. Pero yo haré algo diferente. Entraré en el laboratorio del terror. Ya vamos a entrar al laboratorio del terror. ¿Qué va a pasar? Yo creo que me encontraré monstruos horribles. Con esos que te hacen gritar para levantarte de la cama y ir donde tu mamá. Hola. Yo creo que te hace más. Voy a entrar al laboratorio del terror. En el lugar donde tu mamá y tu mamá. Todo el que entra aquí no sabe jamás. Tú no serás la excepción. En el lugar de tu mamá. No, 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 no. Espera, no, no, no. Espera, no, espera. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juan Carlos ahorita va a llegar para la clase de inglés. Hoy él nos va a sorprender con su clase de inglés haciendo una receta paso a paso muy deliciosa para que estén muy atentos ahí en casa y podamos hacerlo juntos. Y en ciencias sociales vamos a hacernos una pregunta que se ha hecho la humanidad durante mucho tiempo. ¿Ustedes qué piensan de esta pregunta? ¿Cómo lograron los seres humanos comprobar o pensar que la Tierra era redonda? ¿O qué es plana? ¿O qué es triangular? ¿O qué tiene la forma que es? Hoy nos vamos a preguntar eso y vamos a traer de visita a todos los antiguos sabios que lo pensaron antes que nosotros y que a través de la observación y a través también de unos cálculos experimentales lograron llegar a ciertas conclusiones que hoy dan la base a mucha ciencia de la actualidad y además de la geografía. Entonces, vamos a tener muchas sorpresas. Piensen ustedes en qué observan cuando un barco se aleja o se acerca a la playa y vamos entonces a comenzar con nuestra clase de ciencias sociales. Los barcos en el mar. Tenemos una meta. Vamos a reconocer las diferentes formas en las que la humanidad comprobó esa esfericidad de la Tierra a través, por ejemplo, de la observación del movimiento de los barcos. ¿Alguna vez ustedes se han quedado a la orilla del mar viendo cómo un barco se va hasta que se pierde en el horizonte? ¿O de pronto están ahí ustedes viendo una puesta de sol bien bonita o un amanecer y en ese momento empieza a llegar un barco? ¿Cómo es esa llegada? ¿Cómo es esa salida? ¿Qué partes del barco observan primero? ¿Y cómo eso nos puede hablar de la esfericidad de la Tierra? Comencemos entonces. Las personas y los seres humanos que vivieron hace muchísimos años digamos que no se preguntaron en primer lugar por la forma de la Tierra, sino que hubo situaciones cotidianas como los terremotos y los temblores que les hicieron preguntarse por esto quién los sostiene. La Tierra flota en un aire, flota de pronto en un océano más grande en el que ya está. ¿Cómo se sostiene la Tierra? Y esos temblores y esos terremotos que tanto miedo nos dan y tanto miedo también causaron en la antigüedad de dónde provienen y cómo pueden explicarse. Entonces ustedes saben que los mitos, las historias, las leyendas fueron la vía durante muchos años e incluso todavía hoy para las cosas inexplicables. No lo podemos explicar ni con la observación ni con la comprobación de algo y entonces los seres humanos inventamos historias y la imaginación comienza a volar. Entonces miremos a ver por ejemplo aquí este es uno de los terremotos que hubo hace mucho tiempo en la Grecia Antigua y acá por ejemplo fue un movimiento de la explosión del Vesubio y en Pompeya fue donde se sintió ese gran terremoto y una gran destrucción de la ciudad que fue digamos tomada en memoria por los historiadores en diferentes libros y en diferentes notas y por eso podemos tener memoria de ese temblor en Pompeya que fue tan importante. Profe, ¿dónde queda Pompeya? Miren, en Europa, en la botica de esa península itálica, en Italia, queda más o menos a esta altura yendo mucho más hacia el sur. Bueno, entonces ahí, bueno, ¿cómo explicamos eso? ¿cómo explicamos estos movimientos? En ese momento no se relacionó directamente con la explosión del Vesubio y empezaron entonces a crearse diferentes historias que hoy podemos conocer. Por ejemplo, los hindúes. Los hindúes empezaron a explicar cómo ellos tienen unos animales sagrados en toda su religión y en toda la explicación del mundo y de la cosmovisión. Para ellos, los elefantes y las tortugas son unos animales sagrados y que están dentro de los más sabios de todos los que hay. Y ellos dicen que la Tierra estaba apoyada. Primero que, miren cómo representaban la Tierra, como la mitad de una esfera, la mitad de una naranja, la mitad de un objeto. Ahí ya se estaban acercando con la esfericidad, ¿cierto? Pero ahí estaban diciendo que ella se apoyaba en cuatro elefantes que a su vez estaban apoyados en una tortuga gigante y que cuando alguno de los animales se movía o la tortuga o los cuatro elefantes, entonces causaba todos esos movimientos de temblor y terremoto que tanto miedo daban. También lo veían como una lección de los dioses para que los humanos pensáramos en los comportamientos que estábamos teniendo durante ese momento. Otra versión, una tarea para titanes. Desde la Grecia Antigua nos cuenta esta cultura que había un titán llamado Atlas, a quien Zeus castigó porque Atlas había juntado a muchos titanes y había generado una rebelión contra los dioses griegos que él decía porque tienen que ser a veces tan tiranos, tan castigadores, entonces organizó a todos los titanes en contra de los dioses del Olimpo y Zeus, el dios del Olimpo, el dios mayor, se enfureció mucho con Atlas por haber sido el líder de esa rebelión y le dijo como castigo vas a tener que cargar la tierra durante toda tu existencia y de ahí viene por ejemplo todo lo que nosotros llamamos el Atlas de la Geografía porque dice que mucho tiempo después se convirtió en roca y fue así como se creó el apoyo de todo el planeta. Acá por ejemplo tenemos una escultura que está en el Museo Arqueológico de Nápoles, Nápoles también queda en Italia, al sur de Italia y ahí al sur de Italia por acá y ahí es donde podemos encontrar esa escultura que nos recuerda este mito que fue tan importante para esta cultura griega y para todos nosotros tiempo después. En ocasiones entonces cuando había temblores y cuando había terremotos cuando Atlas estaba muy cansado de sostener ese peso tan duro y cuando se movía o le temblaban las manos entonces era que sentíamos nosotros los temblores y los terremotos. Muchos por ejemplo científicos de ese tiempo los geógrafos empezaban a utilizar la imagen de Atlas en medallas o en diferentes formas como un símbolo de protección de los dioses que querían hacer de pronto algunas maldades y evitar descubrimientos científicos. Entonces miren cómo ha sido importante esta explicación sobre las preguntas que nos hacemos de la tierra y todas las historias que nacen a partir de ella. Algunos grupos entonces todavía consideran acá tenemos como ese primer mundo donde empezaron a salir esas primeras historias y algunos consideran todavía que la tierra es plana tienen algunos argumentos algunas cosas que digamos se pueden cuestionar frente a la esfericidad de la tierra pero hoy vamos a ver cómo nosotros desde acciones también muy cotidianas podemos comprobar esa esfericidad de ahí entonces de esa antigua Grecia tenemos que filósofos historiadores y matemáticos empezaron a hacer memorias sobre esas observaciones cuando hablamos de la antigua Grecia nos referimos a todo este espacio que hay aquí entre Grecia e incluso Turquía porque con los árabes y con los asiáticos había mucha digamos mucha conexión y había mucho intercambio de información ustedes han escuchado la biblioteca de Alejandría y ahí en esa antigua Grecia fue que digamos se gestaron y se produjeron todos esos conocimientos vamos a comenzar con uno de los primeros científicos que pensó en esa esfericidad y es Pitágoras eso es por allá miren aprendamos recordemos la lectura de los siglos si este es el 5 y este es el 1 siglo VI antes de Cristo y Pitágoras hizo una observación muy maravillosa dijo miren desde que nosotros estamos acá y observamos cuerpos celestes como la luna cuerpos celestes como el sol y cuerpos celestes como las estrellas nos damos cuenta de una cosa que tienen algo en común en su forma y es que todos son esféricos todos tienen esa forma redonda esa forma esférica entonces por deducción lógica podríamos decir que la tierra también debería ser así o debería ser muy similar a esas formas esféricas miren que son observaciones que no son directas sobre el fenómeno que estamos estudiando en este caso son observaciones de los astros que podemos observar nosotros desde la tierra en el cielo y como ellos también nos ayudan a hacer relaciones y conexiones de deducir como sería la forma de nuestro planeta Parmenides dijo teoría de la armonía de las esferas si todos los cuerpos celestes que observamos desde acá de la tierra hacia el cielo son esféricos por lógica podríamos deducir que la tierra también lo es ¿qué opinan ustedes de esa deducción? ustedes dirán sí profe pero eso no nos garantiza nada ¿cómo entonces lograron tener digamos más demostraciones esos antiguos para llegar a afirmar esto que Parmenides dijo? pues bueno hicieron referencia entonces a diferentes autores y Aristóteles por ejemplo dio otra observación que ayudó a afirmar eso de la escuela de Parmenides miren aquí él decía de la escuela perdón de Pitágoras observemos la luna y observemos el sol ahora quedémonos observando solo el sol dijo Aristóteles ¿y qué pasó? según su propia experiencia planteó que había estrellas visibles desde Egipto Egipto está al sur de Grecia al sur de Italia para que nos ubiquemos geográficamente y dice hay estrellas que son visibles desde Egipto y desde Chipre miren Chipre donde está acá Egipto y Chipre miren que no es una distancia tan grande y dice que no se ven desde regiones del norte él decía estas que nosotros vemos en este sector del Mediterráneo en el norte cuando hemos viajado allá o cuando ha habido personas que han escrito sobre las estrellas que observan allá observamos estrellas distintas y el cielo no miente si vemos estrellas distintas es porque esta tierra no es tan plana como estamos pensando algunos es porque hay unas curvaturas que hacen que nosotros podamos ver ciertas cosas y ciertas cosas no de ahí entonces damos un salto a un científico y filósofo que dio el gran aporte ya a una medición más exacta digamos unas pruebas más demostrables que es Eratóstenes de Sirena digamos que marcó el punto de inflexión en las pruebas que demuestran que la tierra es redonda fue en el siglo 3 antes de Cristo y que hizo él él lo que hizo fue miren voy a poner una vara aquí en Alejandría en todo el centro utilizó dos puntos de referencia Siena y Alejandría miren acá tenemos Alejandría y acá está Siena voy a utilizar una vara la voy a poner y voy a mirar cómo se comporta la sombra del sol y se dio cuenta que al mediodía ¿qué pasaba? dice aquí en el solsticio de verano había una vertical sin sombra del sol en Siena es decir cuando había solsticio de verano y el sol estaba a las 12 del día completamente ahí hacían la vertical y no había sombra de ninguna parte no hacía sombra en ningún lugar mientras que en Alejandría había un ángulo de sombra que aunque era pequeño se estaba proyectando una sombra de la vara eso significaba un ángulo un ángulo de curvatura que desmentía que la tierra fuera plana utilizando entonces esos distintos ángulos que formaban esas sombras de sus datos que midió durante muchos días los midió en invierno los midió en verano los midió durante mucho tiempo logró entonces empezar a hacer algunos cálculos con las medidas que ellos tenían a su disposición en ese momento se medían las distancias con estadios entonces se decía el estadio por ejemplo el estadio un estadio por ejemplo era una unidad de medida antigua no exacta y estaría entre los 185 metros del estadio ático y los 175 metros del estadio egipcio profe y por qué los estadios eran la medida de referencia porque eran los lugares construidos por los seres humanos más grandes que se conocían hasta ese momento en esas tierras entonces de esa manera eso se convertían en las medidas en los referentes de medidas de esa manera por ejemplo entonces se logró decir que la esfericidad estaría entre 39.614 tomando la medida con el estadio egipcio y 46.200 kilómetros tomando como referencia al estadio ático y saben qué miren el margen de error para hacer una medida tan rudimentaria que no es tan exacta como la que se pudo hacer años después miren el margen de error hoy actualmente se ha comprobado que la tierra mide 40.008 kilómetros y entre 46.000 y 39.000 para los métodos que estaban utilizando pues podemos ver que no estaban muy alejados entonces miren niños y niñas como la observación la experimentación con cosas tan sencillas como una vara y la observación del sol llevaron a estos grandes sabios a conclusiones que hoy todavía perduran y que ayudan a demostrar esta esfericidad de la tierra ahora ustedes me dirán profe entonces los barcos a ver cómo tienen que ver listo entonces miren hubo un gran momento y salto para la humanidad y fue el desarrollo de la navegación mientras más grandes se hacían los barcos que al principio eran balsas barquitas y ya luego los grandes barcos de navegación para grandes distancias para largas distancias pues entonces empezaron a observarse desde la orilla que cuando esos barcos se acercaban tenían una particularidad y era que primero miren por tanto estaban bajando porque cuando se alejaban los barcos iban desapareciendo en el horizonte y lo último que se veía eran las velas es decir iba desapareciendo primero la parte de abajo y luego la parte de arriba las velas por lo tanto estaban bajando por la curvatura de la tierra desde la orilla se veía menos parte del barco y desde una montaña muy alta se veía aún más parte entonces miren no solamente es la observación desde la orilla sino que si ellos iban a una montaña o si nosotros hoy vamos a una montaña y estamos observando que un barco se aleja vamos a ver el mismo fenómeno si la tierra fuera plana estaríamos diciendo que ustedes como creen que se vería que estaríamos viendo que se aleja primero que parte del barco si la tierra fuera plana piensen en ese ejercicio hagámoslo aquí yo traje aquí un barquito que nos puede ayudar hoy a esa a esa observación si yo estoy en una línea recta y alejo el barco de mi vista está siempre a la misma altura de mi campo visual si la tierra fuera plana y como se aleja entonces yo lo que voy viendo no es que se va alejando primero una parte del barco o la de arriba o la de abajo lo que voy viendo es un punto que se va alejando en la misma proporción de todo el tamaño del barco porque está a la misma altura de mi campo visual mientras que si ustedes cuando estén en una playa la próxima vez que vayan fíjense estén muy pendientes de esos barcos que se alejan y van a ver este fenómeno que es que si estamos en un punto como está en una curvatura vamos a ver que se aleja primero esa parte de abajo y por último esas velas y cuando están viniendo vemos primero entonces al revés este fenómeno ese es entonces un reto que les queda hoy de profesmelos la próxima vez que estén en la playa y que estén observando barcos comprobar estas observaciones que han hecho científicos y filósofos por años entonces acá tengo una imagen también que nos puede ayudar mucho más el casco del barco desaparece bajo la línea del horizonte antes que el mástil y las velas la curvatura de la tierra permitía ya a los griegos explicar esto el barco se aleja hacia el horizonte acá vemos cómo se va desvaneciendo esa imagen y cómo lo último que vemos es exactamente esa parte de arriba miren insisto observación métodos sencillos pero gran inteligencia para poder sacar estas grandes deducciones ahora si vamos entonces a decir bueno pero comprobemos también un poco ese asunto de cómo podemos falsear en ciencia se utiliza mucho esa palabra cómo podemos falsear esa hipótesis de que la tierra sea plana porque hasta ahora pues hemos comprobado que es esférica pero cómo podemos explicar que no es plana la digamos la prueba de oro que ha ayudado mucho a todos los científicos a explicar este fenómeno es son las estrellas volvemos a lo mismo la observación del cielo resulta que si yo estoy en el en el polo norte y si estoy en el polo sur estoy observando estrellas diferentes que sólo se explicaría con que la tierra tenga esta forma mientras que si la tierra fuera plana como lo tengo aquí en este esquema nosotros desde cualquier parte si yo muevo este muñequito para acá para mi izquierda o para mi derecha se observarían las mismas estrellas miren ahí miren que el esquema es muy claro aquí si yo cambio de posición estoy viendo unas estrellas distintas las estrellas que están aquí en esta parte de la pantalla de arriba y en esta parte de abajo mientras que si la tierra es plana estoy observando las mismas estrellas incluso acá tenemos una imagen si lo trasladáramos por ejemplo hacia la esquina más digamos izquierda de esa superficie plana no pasa nada cambia la distancia en la que yo observo pero esa distancia no afecta que esté viendo las mismas estrellas y por ejemplo entonces fotos como estas un cielo de noche en Madrid un cielo de noche en Buenos Aires demuestran que se ven diferentes constelaciones y diferentes formaciones de estrellas digamos que esa es la prueba reina para explicar la esfericidad de la tierra también desde mecanismos de observación ahora creen ustedes que hay otros mecanismos que nos ayuden a explicar esa esfericidad bueno yo les traje algunos y si ustedes en casa saben otros que rico que nos los compartan miren si la tierra fuera plana van a pensar que están en la base de un árbol muy alto y en una sabana una sabana es ese paisaje que es muy planito que no tiene montañas tantas montañas como acá tenemos nosotros en Antioquia piensen que están en el plano cundiboyacense cundinamarca boyacá y que hay un árbol muy alto y que ustedes van a observar desde la base y también van a escalar ese árbol y van a observar desde la parte más alta de ese árbol que pasaría entonces si la tierra fuera plana y miras a lo lejos verás lo mismo si estás parado en el suelo o si te subes a la copa del árbol pero como la tierra redonda si trepas al árbol podrás ver cosas que no lograbas ver desde el suelo cuanto más subas más podrás ver el horizonte entonces ahí también les tengo otro experimento para cuando estén en una sabana montarse a un árbol eso sí en compañía de un adulto que sea bien seguro todo y que ustedes observen pueden dibujar por ejemplo lo que observan ustedes desde la base del árbol el paisaje que observan incluso la línea del horizonte está a nivel de sus ojos está más abajo de su campo visual o está más arriba y cuando suben a la parte más alta del árbol que observan y la línea del horizonte en donde se encuentra más abajo de su campo visual más arriba y que otras cosas pueden apreciar otro método que nos ayuda en esta explicación otra forma otro experimento que podemos hacer desde la observación es mirar el eclipse lunar durante un eclipse lunar la tierra pasa entre la luna y el sol y de esa manera entonces notaremos que la sombra que produce es redonda incluso incluso si la tierra fuera plana pero con forma de disco tampoco produciría este tipo de sombra que solo se produce con tres formas esféricas que opinan ustedes alguna vez han observado directamente un eclipse de luna bueno ahí tengo entonces varios experimentos que los invitamos nosotros desde profesmelos a que los hagan desde la observación que antiguos sabios ya han hecho vamos a ir a un recreo y regresamos con nuestro último experimento observación para comprobar la esfericidad de la tierra ey mis niños melos y mis niñas melas me saludan a la profe de sociales y mucha atención porque el agua es muy importante en todo nuestro planeta hay un transporte especial un vehículo que logra hitos a nivel mundial con cargas extra pesadas va atravesando un canal penínsulas mar abierto hasta el destino final ese es nuestro amigo el barco un transporte sin igual capaz con cualquier paquete o persona o animal antes de haber aviación había flota naval para atender siempre algún viaje intercontinental el agua además de ser un elemento esencial también sirve en el transporte de cosas en general por el mar o por el río o marítimo o fluvial la vida sin nuestras aguas nunca hubiera sido igual regresamos entonces con nuestro último experimento aquí ya si no es tan fácil como los anteriores que recordemos es la observación de los barcos desde la orilla o subir a la copa de un árbol u observar un eclipse solar sino que aquí ya si sería desde un avión que haga un vuelo trasatlántico profe como así es decir que atraviese un océano y ojalá el Atlántico entonces miren cuando tomas un largo vuelo puedes notar dos fenómenos interesantes yo aquí les traje la imagen desde la ventanilla del avión que mejor tomó esa fotografía no estaba yo en ese avión esa foto es tomada por un experto fotógrafo que quería demostrar precisamente esa esfericidad y que dice ahí en ese vuelo trasatlántico se puede ver la mayoría de las veces la curvatura de la tierra mírenla aquí vamos a marcarla mírenla acá sale desde esa ala del avión y viene hacia acá miren que no es la voy a borrar porque así no se aprecia bien pero entonces vamos a marcarla mejor y nos acompaña Angeli desde Itagüí hola Angeli ¿cómo estás? Angeli hola ¿cómo amaneciste hoy? muy bien ¿y tú? ah muy bien cuéntame ¿estuviste atenta a la observación de las felicidades de la tierra? sí profe estaba muy buena ah bueno qué rico Angeli ¿alguna vez habías digamos sido consciente de esa observación de los barcos? sí señora cuando yo fui a Covenia Sucre pude notar cuando los barcos lo último que se les podía ver eran las velas en las islas de San Bernardo ay qué maravilla Angeli o sea que ya tenemos también aquí otra testiga mela de ese fenómeno de los barcos bueno mira Angeli y aquí lo que nos quieren demostrar con los vuelos que podríamos hacer desde un avión es que hay una semicircunferencia perdón que se puede observar desde un vuelo trasatlántico que también comprueba entonces esta esfericidad de la tierra ¿qué tal? muy bueno profe ¿sabes cómo se llama la teoría? ¿cuál? la teoría heliocéntrica ah mira la teoría heliocéntrica es la teoría que habla de que el sol es el centro de todo el universo ya luego descubrieron porque recuerdas que el elemento químico del sol es el que el helio ¿cierto? entonces como es el helio dijeron entonces heliocéntrica que el sol era el centro de todo cuanto existía ya luego nos dimos cuenta que solamente era nuestro sistema solar pero muy bien porque esa teoría heliocéntrica también permitió ¿te acuerdas de la teoría de las esferas de los antiguos filósofos griegos? sí señora se permitió precisamente comprobar con esa teoría que tú nos traes hoy la esfericidad de esos cuerpos celestes todavía no hemos encontrado en nuestro sistema solar planetas o estrellas que sean de otra manera a esa esfera lo que por lógica entonces también dedujeron los antiguos la tierra erasférica una buena deducción ¿sí o no? sí señora y un personaje muy importante de esta historia es Copérnico Nicolás Copérnico a sus investigaciones pudo comprender que la tierra era redonda él cuando le comunicó eso a su pueblo que eso fue anteriormente cuando las personas no podían opinar algo contra ellos porque ya los consideraban brujos y los quemaban entonces a Copérnico lo iban a quemar pero en sus investigaciones él afirmó que la tierra no era más que otros de los planetas que giraban alrededor del sol Angeli super y recuerdas como se llamaba esa época de la historia no te preocupes yo te ayudo edad de te doy una pista tengo una naranja y la parto a la mitad entonces es la edad media esa época de la que tú nos estás hablando que fue tan dura para los científicos cuando hacían descubrimientos porque eran tachados de brujos se llama edad media que bien Angeli que aporte tan bueno a nuestra clase de hoy porque precisamente fue él también el que demostró esa esfericidad digamos que la afirmó de acuerdo a los antiguos que también ya la habían contado y la habían compartido con la humanidad Angeli y alguna vez te has subido a la copa de un árbol alto la verdad no primero porque le tengo un poco de miedo a las alturas segundo porque no he tenido la oportunidad de aferrar muy bien y tercero porque me da miedo que el insecto se me suba en las manos bueno entonces ahí tenemos dos miedos el miedo a las alturas y el miedo a los insectos bueno está bien pero tenemos otras formas entonces la observación de los barcos en el mar la observación de los eclipses y si podemos montarnos a un avión la observación también desde los aviones o también podría ser la observación desde un edificio muy alto exacto en Dubai por ejemplo hay un edificio que a la gente le gusta mucho visitar porque como está geográficamente con una visión de horizonte mucho más bonita digamos mucho más fácil de apreciar esa esfericidad hay gente por ejemplo que solamente vaya a apreciar esa esfericidad que bien que nos dices también que un edificio alto muy bien Angeli quieres dejar algún mensajito claro profe le doy un mensaje a toda la institución educativa de Huechavarría Misas de Itagüí a toda mi familia y a los profes menos que todos los días nos sorprenden con aprendizajes nuevos ay Angeli hermosa yo a ti te mando un abrazo así grandota y apretado muchas gracias igualmente te mando el beso cohete que bueno chao Angeli chao bueno niños y niñas entonces miren esos son los experimentos que teníamos para ustedes hoy en términos de la observación y de cosas que podemos hacer nosotros desde casa o desde algunas geografías como la sabana que nos facilitan esa observación entonces yo los invito hoy a ustedes a que por ejemplo tengan una bitácora de observación de fenómenos en esa bitácora de observación de fenómenos ustedes pueden escribir como ustedes quieran o sea no hay una forma específica al principio nuestras observaciones y nuestras notas pueden ser desordenadas pero con el tiempo vamos viendo lo precioso que hay ahí porque todos los días estamos corroborando información y estamos esas observaciones cuando anotamos lo que observamos eso nos ayuda a observar otras cosas a ver otras cosas que no estábamos viendo para los antiguos no había sido fácil sin tener tantas herramientas tecnológicas como tenemos hoy empezar a demostrar tantas teorías que hoy sabemos que son verdad entonces miren y el arma más potente el método más potente que ellos lograron desarrollar fue la observación y tenemos en este momento un invitado muy especial que nos va a acompañar a nosotros aquí desde el set por videollamada y tenemos a Jacob y Sasa hola Jacob ¿cómo estás? bien wow me encanta ese disfraz muéstranos muéstranos esa cara tan hermosa de quién es ese disfraz de qué es cuéntanos bueno supuestamente yo no me voy a disfrazar este Halloween pero es una máscara de oso panda pues han diseñado como algo tenebrosa pues wow y te gustan mucho los osos los osos panda pues tan pues me gustan ni tanto pues o sea más o menos y de dónde surgió entonces la idea de disfrazarse de oso panda bueno mi hermanita me estaba escondiendo unos cuantos regalitos y como a las perras les daba miedo a esta máscara pues ella me dio la idea ay que maravilla o sea que fue un regalo que haces tú normalmente en Halloween ¿en qué dijiste que no les guste bien? tú en Halloween que acostumbras hacer el 31 de octubre que todo el mundo se disfraza sale a la calle a pedir dulces tú que haces ese día también haces lo mismo compartes esa tradición el año pasado compartí con un poco de mis amigos y familiares y salió a ver un Halloween así con varios disfraz en mi casa ay que chévere y cuál ha sido entonces el disfraz que más te ha gustado pues este este que te hace los monstruos el del oso panda ajá ah bueno que maravilla bueno dale una recomendación a los niños y a las niñas melas de cómo se pueden cuidar que no dejemos de disfrutar el Halloween pero de cómo se pueden cuidar que usen que muy bien que usen el tapabocas yo como hago yo como hago para el Halloween con esta máscara esa máscara ya trae como el tapabocas incluido porque está muy gruesa no me pongo el tapabocas y va a quedar por dentro de la máscara exactamente o incluso como la máscara ya te protege tanto creo que ahí puedes obviar el tapabocas porque es una máscara que cubre muy bien bueno ahí los agujeritos por algo tengo el tapabocas y algo nuevo les quiero decir cuéntanos con pintura y con tapabocas pues ya tienen que mirar como yo hice el año pasado yo me disfracé de coco loco esa película con la cara de huesos así con esa pinturita tienen que hacer de mi modo pues y ahí se tienen que descuidar un poquito que el tapabocas haga parte del disfraz muy bien Jacobo cuéntanos que es lo que más te gusta hacer a ti una actividad que disfrutes mucho bueno es que casi no la hago pues pero me gusta demasiado se van a dar plantas pero nunca la he hecho pero a mí sí me gusta pues a mí porque pues no me da el tiempo con las entrevistas escuelas y más cosas eres un niño muy ocupado ya pero te gustaría mucho entonces hacer esa actividad ah sí la que más me encanta es la de las plantas y también investigar nuevas super y bueno hoy estoy invitando a los niños y a las niñas melas a que tengan un diario o una bitácora un cuaderno una agenda de observación tú por ejemplo que te ha asombrado de la observación del cielo que alguna vez hayas hecho que alguna vez te hayas quedado mirando el cielo y algo que te haya asombrado lo que más me asombra esto esto de pronto pues yo creo que pasó hace poco no me acuerdo el día pues casi un día un atardecer que iba creo que para mi clase de fútbol en la había un atardecer y el lo que proyectaba a toda la distancia que tenían o casi toda la vereda no sé los que vieron más de eso yo estoy ubicada en el centro más o menos como pude ver la iluminación del sol y la media tapada y eso resplandeció y lo mejor por favor ese es un ángulo de media bajada wow que observación tan hermosa nos describiste prácticamente un cuadro de pintura y cuéntanos en que vereda vives la vereda de San Luis ya y que es lo que más te gusta de tu vereda cual es el que es lo que más disfrutas el paisaje que más te gusta bueno el paisaje que les mencioné de esa observación bueno supuestamente pues me gusta porque eso supuestamente tiene que hacer un clima cálido frío y atardecer medionoche ajá te gusta entonces la observación de los atardeceres cuando el sol se está escondiendo en el horizonte sí pero eso es porque un efecto radiante como si hubiera brillado más ajá que yo hubiera visto el ángulo este es bajada del carro y la frenada del carro a una distancia casi a la mitad ah que maravilla entonces también ya tienes unos puntos elegidos para observar puedes ver el centro ya bueno y cuéntame te gusta también leer historias me gusta pero por ahora no he encontrado pues así y no me alcanza pues el tiempo ah bueno y que tal la historia que contamos hoy de como los antiguos con la observación del cielo hicieron todas esas conclusiones maravillosas de que la tierra redonda crees que esas observaciones demuestran que la tierra redonda y además hay una lógica que yo les quiero decir cuéntame si uno avanza mucho 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 por varios transportes y caminatas vas a ver que hasta cierta parte ya es nueva y hasta cierta parte ya ves que está regresando esa es una lógica super que es exactamente la que estábamos hablando del barco aquí que cuando se está alejando cuando el barco se está alejando empezamos a ver que se aleja primero esa parte de abajo y lo último que vemos es que esta parte de aquí arriba cierto que son las velas y que eso estando en la orilla del mar es una observación maravillosa que geométricamente nos demuestra esa esfericidad bueno pero y hay otra cosa que les quiero decir tanto Saturno como el Sol tienen unas pequeñas cosas el Sol porque pues es una estrella pero pero que pero con el juego como que se fue haciendo espera con puntas y Saturno porque tiene una gran cantidad de piedras del espacio que giran alrededor un anillo de piedras espaciales digamos así pues por un ejemplo y es maravilloso ese anillo que tiene Saturno que lo hace ver tan bonito y tan diferente de todos los planetas es muy asombroso que rico que nos trajiste esa 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 imagen bueno cuéntame ¿Quieres ver? ¿Puedo decir? Sí, dime esto también será medio de otro tema pero también es de observación ajá y hoy estamos con la observación entonces muy bien algunos saben algunos pueden saber que el espacio porque se ve negro porque son mini agujeros negros también también hay muchos fenómenos hay como los agujeros negros por eso hay una distancia muy lógica cuando el sol se está eternando esconder la luna resplandece y pone como un amanecer en la luna por una cierta distancia de un cuadro a distancia de una montaña del tamaño de mi casa que de pronto no entra en la entrevista ya claro claro que sí mientras la tierra la cara de la tierra en la que estemos parados porque ya hemos visto que depende el lugar en el que estemos es diferente si ya no estamos si ya los rayos del sol no nos están llegando inmediatamente se empieza a dar esa oscuridad muy bien Jacob tienes ahí mejor dicho te estoy diciendo Jacob alguien te dice Jacob bueno ese es mi nombre en inglés pero ya mis profesoras me dijeron que eso es si es en un país que habla en inglés o en inglés debe ser porque sigue la clase de inglés que te estoy diciendo Jacob pero bueno entonces Jacob muchas gracias por acompañarnos con toda esa sabiduría y todas esas observaciones maravillosas a ver despídete con la máscara y déjanos un mensajito chao acá les quiero decir la última palabra algunas otras que no les he dicho de distancias me pregunté en otra casa la separatidad la separatidad han les mencionado pero ya les mostré ya les digo una de los niños de los negros eso también hace parte de otros espectáculos y uno que igual uno se lo conozco chao maravilloso Jacob un besito un abrazo grandote y gracias por alegrarnos esta mañana chao chao hermoso bueno niños y niñas melas no se muevan ustedes compartan sus observaciones también de estos cuerpos celestes de esta forma de comprobar la esfericidad de la tierra y no se muevan porque seguimos con el profe Juan en la clase de inglés que hoy va a estar muy deliciosa ya regresamos me llamo Juan José Barrientos Montes tengo ocho años y estoy en tercero dos me gusta el fútbol entreno todos los días y siempre mi mamá me lleva y lo que más me disfruto haciendo es estar con mi familia yo vuelvo en la posición de delantero cuando yo sea grande quiero hacer del ejército porque puedo defender a la patria chao profe Melo Juan Carlos Pisano hello everyone how are you my name is Juan Carlos Pisano and I will be your English teacher today today we're going to learn a lot of things especially we're going to learn how to cook how to prepare food okay I have a lot of ingredients I have a lot of recipes and a lot of things to teach you and I hope you learn at home remember that my suggestion is that you bring you take notes you take out your binocle or your notebook so we can register the necessary vocabulary that we have for today so welcome to my class typical food in Colombia and other countries typical food in Colombia and other countries ustedes saben de donde viene la limonada en que país se originó la limonada por primera vez o los sándwiches donde bueno hoy lo vamos a aprender justamente vamos a mirar todo ese background de algunos alimentos que comemos en la cotidianidad pero que no sabemos de donde vienen o de donde llegaron digamos a nuestro país ok as usual we have the goals for today to get familiarized with some recipes from Colombian cuisine and from other countries that means lograr familiarizarse con algunas recetas de la cocina colombiana y de otros países the second one is to identify the different steps or the sequence in a recipe along with some ingredients and utensils used identificar los diferentes pasos o la secuencia en una receta además de algunos ingredientes y utensilios que se utilizan ok let's get straight what is traditional cuisine normally we hear in Spanish that the word cocina is like the place right the place in the house the part of the house where you cook but cuisine means cocina but like the context of cocina tradicional cocina mediterranea in the other context not the place ok it is the style of cooking characterized by distinctive practices techniques ingredients and dishes associated with a specific region or country involving culture and identity entonces que es una cocina tradicional in this case es el estilo de cocina caracterizado por prácticas distintivas técnicas ingredientes y platos asociados con una región específica o país en el que están relacionados con la cultura y la identidad ok what is it about in Colombia we have a lot of dishes we have different elements to share with others but maybe sometimes we are not very familiar with what happens in the coast for example what is mote de queso ah I don't know I have heard about it yes it's a traditional cuisine in Colombia especially in the coast in Barranquilla in Cartagena ok that's very important for you to know it let's continue what is the first example let's explore let's start with a Colombian dish what is the tip one of the most common typical food of dishes in Colombia when you are in Canada when you are in the United States everybody connects de bandeja paisa with Colombian cuisine yes it's very paisa it's from this area of the country but when you are in another country people usually connected to Colombia in general what is the name bandeja paisa the cuisine is Colombian of course now let's talk about the ingredients what is in this bandeja paisa that is very carnuda ok the ingredients rice of course rice look at this it's under the egg rice beans look at these beans delicious beans right sausage what is the sausage here guys the sausage is this one chorizo sausage in English is chorizo salchicha all these related elements that are related so chorizo in this case is sausage right or chorizo itself next we have pork belly my favorite pork belly pork belly is chicharrón some people call it pork rinds but what is the difference pork rinds es más como los chicharroncitos que nos comemos como en snack como los de paquetico pork rinds y este pork belly es lo que acá llamamos en Colombia el chicharrón barriguero literally literally